Hola a todos y todas, acá les voy a enseñar hoy a hacer stop motion con una cámara, un celular, con algo para sacar fotos y un fondo, que puede ser un libro o cualquier imagen que queramos poner de fondo y diferentes personajes que vamos a ir moviendo a medida que vamos sacando las fotos ahora vamos a realizar una prueba para que vean cómo se hace y que quede algo bonito terminado una vez que elegimos el personaje que vamos a utilizar, o los personajes, pueden ser varios también vamos a irlo colocando en diferentes posiciones, en este caso va a ir caminando cada posición va a requerir un disparo de foto y vamos a irlo moviendo vamos moviendo y sacando fotos sucesivamente como la edición es un poco complicada, les recomendamos que bajen un programa, una reproducción para celular que es muy fácil en el que van sacando las fotos y después se cambia la velocidad de reproducción y se produce la animación espero que manden sus animaciones para ver cómo han salido les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver